Internet a un paso de tu casa Desde lugares pequeños como el Corregimiento San José en el municipio de La Ceja del Tambo en Antioquia gracias a Mintic se hacen grandes cosas El Corregimiento de San José está conformado por más de 3.000 habitantes La gente se apropia muy bien del kiosco bidigital ya que por medio de ellos se comunican, salen con una sonrisa siempre Con Mauricio yo soy el gestor de acá del kiosco para tareas, trabajo, lo que sea, le colabora uno siempre Con Mauricio también tenemos un grupo, él nos motivó desde el colegio, nos dijo que quienes queríamos participar en proyectos de electrónica ya hemos hecho varios proyectos que nos han ayudado incluso para la comunidad ha sido bueno porque creamos cosas que nosotros aprendemos y a la comunidad le sirve Nosotros con la ayuda de Mauricio hicimos un dispensador de pines es como una cajita, entonces uno inserta la moneda y él inmediatamente te arroja un código uno lo mete al celular o al computador y ya le coge el Internet hemos participado en diferentes espacios de tecnología exponiendo nuestros proyectos tenemos un reto por Antioquia para crear un carro solar A nosotros nos interesó lo de este proyecto ya que pues la energía del sol es algo que deberíamos de aprovechar en estos momentos el carrito presenta algunas fallas estamos como mirando qué es lo que le hace falta y lo estamos perfeccionando a mí me gustaría que se siguiera manejando lo de la energía solar implementarlo en las casas, en los automóviles y así cuidar mucho más el medio ambiente tecnología en la vida de cada colombiano Vive digital para la gente